Como acabamos de ver, hemos visto las instalaciones de las nuevas tuberías que va a favorecer a muchos conciudadanos latacungueños porque realmente como acaban de ver, son tuberías de asbestos cemento que verdaderamente la mayor parte de la ciudad también existe dentro de la ciudad y eso hace que los óxidos no puedan ser lavados a través como lo es en las tuberías de PVC. Entonces yo creo que es un cambio fundamental, no es solo la parte de la vía. Yo creo que la municipalidad está cambiando tanto la red de alcantarillado como también la red de agua potable y como también acaban de verificar, son las acometidas domiciliarias que van a ser nuevas en cada uno de los sectores y eso hace que a futuro más de 30 o 40 años no tengan molestias tanto de lo que es el sistema de agua potable como también de las aguas servidas. También va a permitir, como vieron, que la tubería de asbestos cementos se ha cambiado en su totalidad o la tubería de PVC en 90 milímetros y bueno, también la adicción de agua potable siempre está pendiente en lo que son cortes inmediatamente reactivar al personal e inmediatamente solucionar. También bueno, aquí hemos estado haciendo ya algunos, el día de ayer hicimos ya las conexiones a la red principal y eso hace que el sistema de agua potable esté funcionando al 100% lo que es el sistema de agua potable del sector de la Amazonas. ¿La tubería de 90 milímetros es suficiente, ingeniero? Sí, como ustedes ven es que no es solo, hay que también diferenciar, es la tubería de 90 milímetros pero las transversales de todas son de diferentes diámetros, son de 110, 160 dependiendo al número de viviendas que están acentuadas entonces no es que la tubería de aquí de 90 milímetros abastece a todas las viviendas de aledaños. ¿Hay 100 personas que se han quedado sin las acometidas? ¿A cómo obedece esto? No, están al 100%, dentro del contrato está establecido, casi se ha legalizado a todos, el día de ayer solo se acercó una persona de que por, ahí viene también lo que son acometidas clandestinas que no estaban registradas dentro del catástrofe de comercialización son las personas que han tenido problemas pero nosotros inmediatamente estamos autorizando para que puedan acceder al servicio del agua que no son más de tres personas las que están ubicadas aquí en el sector de la Amazonas. ¿Y no habrá cortes de servicio de agua? No, en lo que es referente aquí a la Amazonas no vamos a tener cortes, el servicio está normalizado bueno, a veces siempre los desperfectos que no están pronosticados, por ejemplo ahorita me acaban de comunicar en lo que es la planta de Isigua, se ha roto la tubería principal de 200 milímetros que viene hacia la ciudad pero inmediatamente ahorita el equipo ya está cambiando, aspiramos de unas dos, tres horas nuevamente normalizar el sistema de agua potable. ¿Qué es el tema más del beneficiar y si se pensará también cambiar en otras partes de la ciudad? Bueno, esto yo pienso que se tendría que hacer un plan maestro de agua potable para ir cambiando la mayor parte de sistemas porque como ustedes ven se han incrementado las viviendas pero no el diámetro de tuberías por ejemplo aquí sí se ha incrementado el diámetro de tuberías, eso hace que tenga la dotación con mayor facilidad. ¿Estos trabajos cumplen con el plazo establecido para toda la obra? Bueno, nosotros dentro de lo que es el agua potable, nosotros son solo redes de agua potable y alcantarillado, lo que es vías están dentro del cronograma establecido, aspiramos de que la avenida termine en lo establecido dentro del contrato. ¿En lo que confiere a ustedes ya está al 100% o no? Bueno, nosotros siempre como agua potable hemos tenido lo que es operación y mantenimiento inmediatamente porque dentro del contrato está establecido tanto la vía, tanto lo que es cambio de redes, cambio de alcantarillado para que no tengan esos problemas que a futuro nuevamente tengamos que romper la vía para poder cambiar las acometidas domiciliarias.